Yo estoy empezando a pensar que puedo hacer aquí, sobre cualquier superficie Si el hype empieza a rapear con un micro y se transforma en una esponja Se resfuerce al compás de mis skills Y dice, y dice A este festín solo entrarán socios, supongo, homologados en la real rapea Si es así, únete al equipo, que jugamos en casa, ventaja esta que hay que aprovechar Podemos utilizar el método de enganchar, como tenazas letras en palabras Que no tengo espacio, en mi legado está lo que te quepa en tu imaginación Multiplicado por un montón de infinitos, Carmelo Fino es el nombre del tónico Atónito, típico, atómico estilo, tú solo úsalo en tus noches largas Insomnio espantará todas tus dudas, te llevaré por la ruta más hipnótica Vas a degustar mi polen milenario, bailo como nadie La danza de los gatos solitarios, subido a un escenario Sé que sí, fui yo el que cogí el micrófono y lo retorcí Fui yo el que cogí el micrófono y lo retorcí Bla-bla-bla-bla, todos hablan clavando al-cayatas A la espalda, no cuadra, boca a zas, macabra intotencia Las ansias de dar gas a las bobadas, ensombreciendo así las hazañas A trabajar a un dúo, cométela con papas Rap es placer, nunca apariencia Vendría a significar que pa' portar chaquetas Ya hay más de un subnormal Percha en casona, en cal lugar Yo a lo mío, a tejer este abrigo Que tengo pedidos hechos hasta el invierno Las horas puntas pa' mí De 7 a 12 con la fresca Que se me ventilen las ideas Voy a intentar quitarme el miedo a volar Quiero conocer mundo, quiero devorar mil culturas Y así curtir mi escritura con estructuras Hasta hacer las esculturas Que sí, fui yo el que cogí el micrófono y lo retorcí Y dice así, y dice así, y dice así Amo en la materia, como la pirotecnia en Valencia Sería una forma de elevar un egotrip, nada más entrar Puede que sucumba a esto, ¿por qué no? Si es uno de los atractivos del rap, ¿ves? Vuelvo a hacerlo, estoy pensando en alto No me dirás que esto no es auténtico Tanto como un sumo recién exprimido La piba me dice, bébetelo, que se le va lo bueno 98 tiempos, malos estribillos Estoy en ello, es mi récord, día 3 del 4 Entre tragos y calos, algún altibajo a salvo A veces apuesto como looky look y no me entero De que llevo la soga al cuello Y para entonces es cuando abro el cajón narcótico Para elegir mi suicidio Y digo así Fui yo el que cogía el micrófono y lo retorcí Fui yo el que cogía el micrófono y lo retorcí Y dice así Simply Asia Y dice así Carme los rap. Lo retuerce. De principio a final. ¿Qué no te enteras? El año en el track, me lo pone. Me pongo el bombín, lo retorcí Caballero soy, caballero MC Para ti, 2006, dime cuando y fui yo el que cogí él C-cogí C-cogí tocó el micrófono y lo retorí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!